Ya cantan los ruiseñores Y ya se acerca de nuevo el día Y para mí todo es alegría Está contento el corazón porque me ama Y si tú me colmas de besos Oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia que me atormente El mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy millonario en amor Yo soy un cheque Pagadero al portador Y soy feliz, bien feliz Así lo grito Mira que el mundo sepa Que se sepa Soy feliz ¿Qué más? Ya cantan los ruiseñores Y ya se acerca de nuevo el día Y para mí todo es alegría Está contento el corazón porque me ama Si tú me colmas de besos Oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia No hay malicia que me atormente El mundo lo tengo El mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy millonario en amor Yo soy un cheque Yo soy un cheque Pagadero al portador Y soy feliz, bien feliz Así lo grito Mira que el mundo sepa Que se sepa Soy feliz Porque te tengo aquí Pero que mira cantan los ruiseñores Yo soy feliz Mira pa' ahí Yo tengo una negrita linda Que me cocina Dandenguita con ají Música linda De lo invadir La cosita rica